Buenas tardes amigos y colegas, esto es un nuevo video de su canal de youtube Fabián Vivas Mecánico y su página de facebook Fabián Vivas Mecánico en este caso les voy a mostrar, les voy a enseñar que muchos me lo habían pedido por ahí por los comentarios como pasar este XL 125 año 96 de media onda a onda completa, verdad? o sea la carga y la luz, vamos a mejorar el sistema de luz que en esta moto es alterna, es un poco bajita, es deficiente esta moto que ya es un poco antigua y le vamos a poner a cargar más la batería haciéndole un trabajo a las bobinas, colocándole un regulador de moto china verdad? y colocándole toda su bombellería led y más es una batería de 5 amperios, verdad? en este caso ya le habían puesto este regulador pero no le habían hecho el trabajo a las bobinas entonces si le ponen el regulador y no le hacen el trabajo a las bobinas es igual que no hicieran nada, más bien van a empeorar la moto ¿por qué? porque una bobina de media onda no va a ser capaz a aterrizar a tierra trabajar con este tipo de regulador no va a ser capaz, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? aquí tenemos el plato de bobinas ¿verdad? en esta moto originalmente lleva una bobina para carga y una bobina para luces, verdad? esta y esta bobina que está aquí abajo es la de encendido esta no le vamos a hacer nada esa va a quedar quietecita ahí, verdad? solamente vamos a trabajar esta ella trabaja de esa forma una para luces, una para carga pero las dos van aterrizadas a tierra como pueden observar acá, miren, va a aterrizada a tierra acá y sale un cable y aquí va a aterrizada a tierra acá y sale otro cable aquí las podemos monitorear ¿verdad? vamos a monitorear esta listo, ponemos el cable acá y el otro en este extremo y vemos que tiene 0.3 esta derivada a tierra, ¿verdad? listo ahora esta, pero vemos que esta no se va a comunicar con esta listo con esta otra entonces esta sería esta, acá miren y aquí tenemos 0.6 0.4 ovni entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? le vamos a quitar vamos a explicarlo acá en el pizarrón vamos a zafar a camiones eso lo vamos a hacer acá vamos a quitar esta tierra acá que es el alambre del comienzo de la bobina ese comienzo de la bobina se lo vamos a pegar al comienzo de esta otra bobina o sea, para que se comuniquen entre ellas dos y usemos completa la carga de las dos bobinas este cable lo vamos a pegar con este y vamos a tener las dos salidas ¿verdad? pero con una bobina de núcleo de aire entonces, si quiere Luis vaya despegándome esta y esta para soldarla ahorita mientras yo explico en el pizarrón listo entonces, vamos a explicarla acá en el pizarrón por ahí creo que les voy a hacer un video de esta KTM vamos a ver si me da tiempo de cómo adaptarle UCI de Motochina y hacerla descender y que ande bien el marcador listo entonces, ¿cómo trabaja en ella? eso es una bobina de núcleo de aire, ¿verdad? una bobina ella va aterrizada a tierra el comienzo y sale un cable, ¿verdad? y este va aterrizado a tierra acá listo y lleva la otra bobina que sería así el núcleo va aterrizada también a tierra empieza las vueltas que va a dar y sale, ¿verdad? listo y va aterrizada aquí a tierra, ¿verdad? listo entonces vamos a hacerla acá para que usted vea lo que vamos a hacer allá en el plato tierra empieza el núcleo y sale listo carga y luces entonces así viene originalmente luces carga, ¿verdad? listo pero necesitamos hacer una sola super bobina una sola bobina para que nos dé carga pero que no vaya aterrizada a tierra ¿qué vamos a hacer? este alambre que va acá que va aterrizada a tierra lo vamos a zafar del núcleo este también lo vamos a zafar del núcleo aquí ya no puede ver tierra es el núcleo y vamos a pegar este con este pero núcleo de aire aquí ya no va a haber tierra ¿verdad? que no hay simbología de tierra y estos dos los vamos a agarrar solo para carga los dos este y este acá listo entonces va a ser el campo magnético acá y las dos van a crear una sola carga pero con núcleo de aire para poder cargarnos la batería con las dos vamos a usar las dos bobinos en este caso ya las vamos a ir a soldar soldamos el comienzo con este comienzo y las salidas las vamos a igual a tomar para carga y carga las dos entonces vamos a verificar acá y miramos acá que es lo que vamos a hacer bueno amigos como pueden observar como les acabé de explicar en el pizarrón aquí ya tenemos la bobina lista ¿verdad? hecha lo que les expliqué en el principio era que el principio de la bobina de esta iba aterrizada a tierra acá y el principio de la bobina de esta iba aterrizada a tierra acá ¿verdad? ahí se la eliminamos ¿qué hicimos? agarramos este comienzo del alambre y lo soldamos con el comienzo de este alambre de esta otra y quedó un núcleo de aire vea que en ningún momento va a aterrizada a tierra los mismos cables que suben acá arriba que serían estos dos rosado y blanco son los mismos que salen del final de las bobinas de las dos ¿verdad? entonces vamos a poner en 200 ovnios y vamos a medir la resistencia entre ellas dos 0.6 ovnios pero no tienen que ir a derivación a tierra mira acá no tiene que ir esta y esta tampoco tiene que ir derivada a tierra mira ninguna de las dos porque son núcleo de aire sino continuidad entre ellas dos entonces vamos a armarla y vamos a probar cuánta corriente alterna nos está generando soldamos bien termoincogible ¿verdad? y ponemos este cablecito para acá para que no nos peguen ni con el tornillo ni con el magneto acá listo ahí está listo ahí tenemos una dos bobinas haciendo el trabajo de una o sea las dos es como si fuera un solo núcleo empieza desde acá y finaliza acá salen los dos y ahí ocupamos todo el núcleo completo de las dos bobinas para solamente un regulador que sería este de carga estas bobinas quedan para solamente carga entonces ya la vamos a armar y vamos a mirar cuánto queda cargando la batería y cuánto queda mandándonos en corriente alterna estas dos bobinas como pueden observar ya tenemos armada la tapa o vamos a volver a medir resistencia en 200 ohmios y nos tiene que dar entre 0.5 a 1 ohmio ahí tiene 0.6 es decir que está bien ¿verdad? listo ahora vamos a medir corriente alterna a ver cuánto está generando prendiendo la moto donde lo vamos a colocar en voltaje de corriente alterna 200 voltios y vamos a medir entre ellos dos porque es una bobina de núcleo de aire listo prendamos la I es mínimo 16-18 voltios es decir que está bien y si la aceleramos más de 100 voltios de corriente alterna es decir que está correcto ¿verdad? listo ahora vamos a conectarlo al regulador tiene que ir directamente desde estos cables al regulador o sea este cable no puede ir para ninguna originalmente este cable va a la luz de acá tienen que eliminárselo saquen una conexión por la parte y se la van a colocar directamente bobina al regulador no tiene que ir para más ningún lado esta parte tienen que arreglarla saquen dos cables y eliminan el cable que va para acá para arriba listo una tierra que sería el verde y el rojo que va a la batería entonces ahora vamos a colocar el multímetro en 20 voltios de corriente directa y vamos a ver cuánta está cargando la batería primeramente vamos a ver si la batería tiene buena carga 12.89 está bien vamos a prenderla descompresiónela y le da ahí pase la llave listo de gasolina vamos a echarle gasolina para volver a prender no se vuelve a la prender listo préndale ahí ahí vemos que la carga sobrepasa los 14 voltios quiere decir que la carga está bien no hay gasolina bueno ahí ustedes pudieron ver que la carga sobrepasó los 14 voltios quiere decir que la carga quedó correcta ¿por qué? el mínimo tiene que estar en 13.5 y en alta sobrepasar los 14 voltios pero estar entre el rango de 14 14.5 14.6 voltios y ahí no puede pasar y ahí está con una carga correcta esta moto ya lo que tenemos que hacerle que es ya colocarle al acá el comando ya no se va con corriente alterna sino con corriente directa el cable después del switch en esta moto es el negro en Honda o en moto chinas el negro para que alimente al pasar el switch alimente el bombillo y ya queda encendiendo la luz a todo colocarle leg a todo leg aquí atrás leg a la luz de freno leg a los direccionales a todo colocarle leg vea que a todo le pusimos leg acá también leg 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 acá al tablero leg al neutro leg a los direccionales le van a colocar leg a todo bombillos leg a toda la farola le van a colocar también bombillería leg en este caso está acá la farola acá tiene la bombillería leg como la pueden observar acá miren ahí luz baja luz alta ahí tienen bombillería leg piloto leg y de aquí tienen que sacar el cable de este negro que baja el switch para alimentar el comando acá y a todo le van a poner leg para que la moto le quede funcionando bien y no le descargue la batería porque si le hacen ese trabajo y le dejan bombillos amarillos se la descarga porque solamente son dos bobinas son pequeñas no van a generar todas esas corrientes así le marque 14.5 voltios o 14.3 no va a ser capaz de soportar la corriente por mucho tiempo si le ponen amarillo por eso tenemos que bajarle todos los consumos que podamos y ponerle a todo leg y ponerle una batería grande en este caso como esta que es de 5 amperios o una de suzuki vex que es de 4.5 amperios 4 amperios que es más pequeña en este caso como si le cabe esta le podemos poner esta de 5 amperios y ahí ya tenemos la moto lista ya le ponemos todo leg y la moto queda cargando bien su batería y funcionando correctamente y ahí ya no nos va a descargar más la batería entonces le dejo el video ya que muchos lo están pidiendo como hacerle pasarle de media onda a onda completa para mejorarle la luz y el sistema de carga de la XL por ahí también hay otro video de la XL180 donde le colocamos el regulador original o sea le pusimos el sistema original con su luz alterna y carga de batería pero le colocamos un regulador de boxer y la dejamos original en este caso el señor quiere que le dejemos todo leg para mejorar la luz y entonces esto es lo que que se hace para colocarle bombillería leg a todo con leg atrás direccionales todo donde le podemos bajar el consumo con leg ahí tenemos que hacerlo porque si le dejamos bombillos amarillos no vamos a hacer nada la moto se va a seguir descargando la batería o cuando usted toque el pito la luz se le va a bajar o cuando usted frene de atrás en la luz de freno en la luz de adelante se le va a bajar porque va a haber mucho consumo entonces le ponen todo leg con ese sistema de carga la moto ya listo queda correcto entonces si le debo ese video no se lo olvide seguirme en mis redes sociales mi canal de youtube Fabián Vivas Mecánico y mi página de facebook Fabián Vivas Mecánico ¡Gracias! ¡Gracias!